hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo que en un principio no iba a hacer no puedo explicar muy bien por qué no lo iba a hacer pero bueno son unos regalitos que me llegaron de mi amiga Liz de las labores de Liz y en un principio no pensaba enseñarlo porque me me parece algo personal algo muy íntimo algo que ha salido desde el corazón porque ella tiene un corazón grandísimo y sé que a ella le ha salido del corazón y estoy totalmente in love con esta amistad con esta amistad con otras muchas también que tengo más amigas pero bueno hoy hoy es justo hablar hablar de mi amistad con esta amiga habrá gente que a lo mejor no la conozca supongo que poquitas y bueno para las que las para las que la conozcáis bueno pues es mi amiga y yo he pasado por un trance un poco un poco no bastante yo he pasado por un trance bastante malo para mí para mi familia que ha sido el tener que despedirnos de mi perro zarco todavía me emociono bueno y uno de los motivos principales por el que no quería grabar este vídeo es por este pero bueno y bueno pues ella ella se acordó de mí en un momento dado y y me regaló esto voy a poner así es es un kit de un pasto de alemán mi perro tenía mezcla de de alaska malamuten y de pasto alemán era un perro adoptado como todos los que he tenido y yo siempre me había dicho que yo no iba a bordar nunca ninguno de mis perros porque igual que tampoco me gusta es algo personal mío bordar a alguien de mi familia pero ha sido un detalle tan bonito y tan pensado desde el corazón que sí que sí que lo voy a lo voy a bordar ya no porque sea mi perro se parezca más o menos sino porque para mí los perros son algo muy importante en mi vida algo fundamental en mi familia y bueno ya que bordo gatos y otros tipos de animales pues por qué no bordar un perro y y tenerle como representación de todos esos perros que han formado parte de mi familia y y que me lo han hecho pasar tan maravillosamente bien y bueno pues es un kit de la marca magic needle ella concretamente lo ha comprado en todo punto de cruz y bueno mirar mide 21 x 28 aquí mejor es de la tela es de la marca Zweigart los hilos Mouliné Gamma y el nivel bueno pues no es no es un nivel o sea no es no sé dos crucecitas no sé de cuántas pero sí que he visto que tiene ahí ahí un poquito de confeti tiene 24 colores y es ahí da 14 y bueno pues aquí nos viene voy a abrirlo bueno pues aquí veis más de cerca qué bonito ahora yo tengo a Rolo que sí que es pastor alemán pues bastante puro pero igual que es adoptado no os penséis yo lo siento pero es mi opinión yo no tráfico con con vidas con seres vivos y yo no no compro a mi mascotas y bueno pues es mi opinión que no se enfade ahora a la gente ni nada de eso es mi opinión y ya está bueno nos viene la agujita que ahora la voy a enganchar bien la voy a enganchar aquí bueno la tela es un color como veis ay los hilos que curioso trae como un hilo ah vale para la lengua y las orejas claro claro bueno pues la tela es así hasta aquí y así está genial estos son los hilos bueno en esta viene solo gris y negro estos hilos yo ya los he he trabajado con ellos porque la marca Panna son los que usa y yo ya he hecho varias cosas de Panna y bueno pues aquí pues una la gama de colores beige marrones y aquí pues más grises y los rositas estos para las orejitas y la lengua el gráfico me gusta me gusta bastante os enseño esta parte de aquí es en color pero con símbolos a mí los que son solo de color los únicos gráficos que yo creo que no me gustan nada son los que son de color pero no tienen símbolos yo tengo alguno de riolis que es así la verdad que no no me van mucho y bueno pues mirar la parte de aquí arriba he estado mirando antes y y tiene su aquel pero bueno no es 21 por 28 bueno está bien de tamaño está bien y bueno pues aquí en la leyenda nos pone que tiene colores combinados pues combinados tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uff aquí cruces completas vale bueno aquí son los números de los colores el punto lineal nos dice que es del número 17 y del número 23 y bueno pues yo creo que va a quedar muy bonito pues con tanto color combinado y tal tiene que quedar muy bonito y bueno este es uno de los regalos otro de los regalos son estas tijeras tan bonitas que ya las estoy usando les he puesto esto para que lo veáis pero vamos se lo voy a quitar ahora mismo y las estoy usando cortan de maravilla estas tijeritas me encantan mirar que bonitos aquí con las flores y me regaló este alfiletero que bueno yo lo tengo al lado de donde coso y bueno estoy echando ahí las las hebritas aunque tengo también otro bote pero me hace ilusión este bote se puede usar pues para meter dentro alfileres y luego pues tenerlo al lado para usarlo con botones abajo con snack con lo que queráis así que mirar que chulo es muy bonito me encanta y bueno pues estos son los tres regalos que me ha hecho mi querida amiga que bueno ella ya ya sabe lo que hemos hablado y que la doy las gracias simplemente por aparte de que no se tenía que haber gastado nada de dinero porque yo la amistad la mido en otras cosas y ella lo sabe y ella me da ya otras cosas que no son con dinero pero simplemente por el hecho de pensar en mí cuando yo lo estaba pasando mal pues para mí es fundamental y bueno os lo he querido enseñar al final pues para que para que todos recordemos de vez en cuando que las amistades no se miden se miden con el corazón yo la mido con el corazón y para mí es una gran amiga a la que quiero muchísimo y y bueno ella ya sabe todo lo ya sabe todo lo demás un besito Hakuna Matata Vivi Deja Vivir adiós